horóscopo de cáncer para hoy lunes 21 de noviembre de 2022 no tendrás mucho tiempo libre cáncer pero el día te resultará muy productivo es un buen momento para invertir tu dinero en la compra de una casa o propiedad en el terreno económico las cosas no te van a ir nada mal ni en el trabajo tampoco estás en buena racha puede que vivas una situación imprevista en el amor que te gustará te dejarás llevar por tu intuición y vas a obtener muy buenos resultados por fin podrás hacer alguna de las cosas que llevas un tiempo pensando tendrás muy buena relación con los nativos de los signos sagitario y aries vas a cuidar más de tu estética y lo harás con mucho éxito te verás muy bien te sientes alegre bien y capaz de todo aprovecha la buena racha saca más partido de tu tiempo libre no te pierdas ni una sola diversión la buena salud te acompaña si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono